Libro. Amor llegas tarde. Autora. By Garoru. Sinopsis. Werner Verstappen es un hombre que tras retirarse de su aclamante profesión de actor, decide mudarse a la casa donde creció de niño, en su ciudad natal, que se encuentra localizada en un pequeño pueblo remoto, lejos del ojo público y el acoso de los paparazzi. Desde hace un tiempo toda su atención está enfocada en su nueva faceta de escritor, convirtiéndose en un hombre más austero y casi ermitaño, pero su vida y su día a día cambian poco a poco cuando conoce a la joven Laura, una misteriosa camarera la cual lo deja deslumbrado. Redescubriéndose en el amor y envolviéndose en una pasión que podría dejarlo al borde del abismo.